Chiquilla, te quiero Vas a ser mi dulce niño Te alabas, estoy tan loco por ti Cuando te va a venir, no se ni que decir Y no encuentro la manera de decirte lo que siento Que tengo un nudo por dentro, que de amor me estoy muriendo Yo de eso voy, siempre detrás de ti Para ver si esto al fin Me fijaría si me era un otro camino Para que tú estés conmigo, más lo tengo decidido Voy a ser más que tu amigo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo En mí también has pensado Vente conmigo Lo que yo quiero es estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada y lindad Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarlo Yo sé que eres tú La niña La que me tiene mal Con la que quiero estar Y todo lo que pido Si quieres ser atrevido Es que tú vengas conmigo Por favor eso te di Quiero verte así Te es un grita de mí Para poder decir Lo que siento por ti Te juro que te quiero Que tengo un amor sincero Y que yo me desespero Por alguno de tus vexos Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Y no quieras disimularlo Si en mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada y lindad Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarlo Ya te lo tengo advertido No tengo bien decidido Yo te voy a enamorar Conmigo tú vas a estar Conmigo tú vas a estar Lo que vas a disimular No sé En mí también has pensado Vente conmigo Que yo quiero estar contigo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada y lindad Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarlo Quiero pasarlo Mi dulce niño Tú me fascinas Por tu sonrisa Por tu mirada y lindad Mi dulce niño Tú eres mi vida Contigo niña Quiero pasarlo Quiero pasarlo Quiero pasarlo Quiero pasarlo Quiero pasarlo